Estamos con el coach de banca, Francisco Freites. Francisco, buenas tardes, bienvenidos a la cámara de Sonestradi. ¿Qué te pareció, Francisco, este trayado que se hizo con peloteros para complementar al equipo que ya ustedes tienen y tener un mejor engranaje para este Ford Classic? Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Gracias a la organización Guerrero de Estampa por la oportunidad de pertenecer a su estado de Coa al lado de esta leyenda de Venezuela, como es don Antonio Armas. Mira, ¿qué te puedo decir? Del trayado, como se los dije a los muchachos, me emocioné bastante. Pues se veía un ánimo que los muchachos estaban poniendo el 100% de querer participar o pertenecer al roster inaugural de Guerrero de Estampa. Se vio bastante calidad, lamentablemente no todos pueden estar, pero sí lo tomaremos en cuenta para torneos venideros de Guerreros de Estampa. Eso te iba a preguntar, Francisco. Estampa, su lugar es aquí en Estampa, los guerreros están aquí en Estampa, pero ¿ustedes hacen vida deportiva acá o también participan en torneos forales, no solamente dentro de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos? No, por ahora este es el segundo torneo que vamos a participar en, que se llama el Ford Classic de 2023, pero los proyectos que tenemos para el 2024 es expandernos a nivel de México, a nivel de Colombia, ya tenemos unas invitaciones en Colombia con el señor Rentería para un torneo allá en Colombia. Entonces ya eso nos vamos expandiendo, en México ya tenemos también contactos, igual que en Puerto Rico y República Dominicana. Pero esos son proyectos a corto plazo y que este equipo va a ser la base de esos torneos. Claro, vendrán nuevas incorporaciones, cómo no, porque van a ser torneos más exigentes, donde hay peloteros que fueron profesionales, grandes ligas, que están recién retirados y vamos a necesitar tapar las deficiencias que podamos tener en algún momento. Pero la idea es que en corto plazo expandirnos fuera de los Estados Unidos. ¿Tienen previsto, Francisco, realizar algún juego antes de la fecha inaugural, que es el 4 de noviembre, un juego para que las piezas, tanto las que estuvieron aquí fueron seleccionadas, como las que no vinieron, que ya pertenecen al equipo, tengan ese engranaje? Bueno, si el tiempo nos lo permite, haríamos un juego de interescuadra bastante suave. Acuérdate que es un torneo demasiado exigente. No podemos utilizar entonces el picheo en juegos de exhibición, porque como van a pichar, hay dobles calendarios a diario, aunque llevamos suficientes picheos, pero es bueno no utilizarlo en estos juegos de exhibición. Si se da el tiempo, estaríamos realizando, si no es un juego de exhibición, estaríamos realizando una práctica con la plantilla completa. Eso sí está garantizado, tenerlo el día viernes, lo más probable es el día viernes en la noche. Así que bueno, no me queda más nada, sino desearte suerte en este próximo compromiso de Guerreros de Tampa. Veo desde la organización hasta los peloteros, pasando por los coches, que esto es una armonía, es una familia, lo que se pudo ver, y la planificación es muy importante, y ustedes la han hecho así. Sí, como lo acaba de decir, la planificación es muy importante para todo proyecto, para lograr los objetivos, la planificación es muy importante. Estaremos pendientes a los tropiezos que se nos puedan presentar en el camino, pero ya tendríamos algo con que resolverlo rápidamente, o alguna solución muy rápida. Pero le doy gracias a usted, a Zona de Estray, por esta entrevista, y gracias una vez más, a Dios Toporoso y a Guerrero de Tampa por estar con el estado de escobas de ellos. Y yo como perteneciente a Zona de Estray, también le doy las gracias por haberme tomado en cuenta y difundir el trabajo que vienen haciendo, este estrellado, y los próximos encuentros del torneo Dios Mediante que se realice en Fort Classic en West Palm Beach, y está donde toda la suerte del mundo, que ahí estaremos, y para que nuestros familiares o los familiares de los peloteros los puedan ver en otras latitudes. Sí, quiero aprovechar la ocasión y saliéndolo un poquito de, quiero aprovechar la ocasión, el próximo fin de semana en el mismo West Palm Beach, se va a estar realizando un torneo que se llama World Series International, ahí estaremos participando con una selección de 55 años, Venezuela, donde orgullosamente soy el manager, y el año pasado obtuvimos el título, o sea que estaremos defendiendo a partir del día sábado el título, está cordialmente el Zona Strike y todas las fanaticadas invitadas, y el otro fin de semana comenzamos con Guerrero de Tampa en busca de nuestra primera estrella. Bueno, Dios mediante, estaremos ahí cubriendo ese evento, no sabió, me está sorprendiendo, pero ahí estaremos, Dios mediante. Si Dios quiere, lo esperamos.